¡No te distraigas con la comida! ¡Ya me escondí! ¡Encuéntrate! Recuerda una cosa. Solo créele a tu olfato. ¡No te distraigas! 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 el viaje solitario. Lo siento, señor Tres Cuernos. Spike pensó que usted era Ducky. Tu olfato está mejorando, Spike. Al menos el señor Tres Cuernos no es comida verde. Oye, no soy ninguna clase de comida. Cierto. Y nunca me lo comería, aunque lo fuera. Niños. Descuida, Spike. Debes seguir intentándolo. Yo sigo a escondida. Sí, sí, sí. Sé que puedes hacerlo, Spike. Ven a buscarme, Spike. ¡Ven! ¡Ven! Recuerda algo. Solo sigue a tu olfato. Me encontraste, Spike. Sí, sí, sí. Bien hecho, amigo. Hola, abuela Cuello Largo. ¿Has visto a pie, pequeño? Creo que está recogiendo hojas de árbol con su abuelo. Esta será la primera vez que Mordelón recibirá el gran regalo. ¡Oh, maravilloso! ¡Sí! ¿Y de qué se trata eso? Pues, hace muchos círculos brillantes, todos en el Gran Valle aprendieron una importante lección acerca de cuidarse el uno al otro. Y ahora celebramos el poder compartir con los demás y no tener que preocuparnos por los diente afilado. Sí, supongo que los dientes afilados pueden ser un problema a veces. Sí, son unas criaturas horribles y malvadas. Iré a buscar a pie pequeño. ¡Oh! Pero no me refería a él. ¡Mordelón! ¡Oh, cielos! ¡Aquí, Mordelón! Buscamos las mejores hojas de árbol para el banquete del gran regalo. ¿Quieres ayudar? No, un diente afilado no puede distinguir las buenas hojas del árbol de las malas. Cuando yo era pequeño, los dientes afilados nos impedían comer las hojas de árbol. Teníamos que comer varas de pantano. ¡Oh! ¡Al fin! Oye, Mordelón, ven. No quieres perderte el banquete, ¿verdad? Creo que no. Solo comida verde. ¡Mordelón, siéntate conmigo! ¡Vámonos, niños! No es seguro jugar con un diente afilado. Tal vez debería regresar al misterioso más hallado aquí. Nadie me quiere aquí. ¡Oh, no, no, no! El misterioso más allá no es seguro, Mordelón. Está lleno de dientes afilados. Como pezuña roja. Sí, lo sé, pero... Soy un diente afilado. Sí, pero tú eres un buen diente afilado. Y además nuestro amigo. Hasta nos enseñas cosas que sabes. Como hoy, le enseñaste a Spike cómo usar su olfato para encontrarme. Sí, supongo. Eres un buen maestro, Mordelón. ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Oye! Si puedo enseñarle a Spike cómo usar su olfato... Tal vez pueda enseñar a los dientes afilados a ser amables. ¡Oh! Ah, bueno, yo no lo creo. Gracias por la gran idea, Doki. Eres muy inteligente. ¿Lo soy? ¡Oh, gracias! ¡Oh! Cuando enseñe a los dientes afilados a ser amigables, el misterioso más allá será tan agradable como el gran valle. ¡Oh! ¿Alguien ha visto Mordelón? Lo busqué por todos lados donde puedo ver y no puedo verlo en ninguna parte. Se fue del gran regalo temprano. Dijo algo acerca de enseñar a los dientes afilados a ser amigables. Dientes afilados, amigos, no gustarme cómo sonar eso. Ni a mí. Debemos encontrarlo ya. ¿Y cómo haremos eso? Podemos olfatearlo. Spike me encontró a mí con su olfato. También puede encontrar a Mordelón. No creo que Spike pueda olfatear nada que no sea comida. ¡Oh, pero sí puede! Mordelón, le enseño cómo. Puedes olfatear a Spike. Tu buen olfato te va a guiar. Hazlo como días atrás. Y así lo vamos a encontrar. Olfatealo ya. No lo podría dudar. Tú lo vas a encontrar. Tu olfato te ayudará. ¡Andando ya! Aquí estuvo Mordelón. Anda, Spike, hay que olfatear. Su olor lo tiene ya. ¿Día dónde fue? Olfatealo ya. Olfatealo ya. No puedes dudar. No hay por qué dudar. Tú lo vas a encontrar. Huele y huele más. Nos puedes mostrar cómo encontrarlo ya. Olfatealo ya. ¡Oh, sí! Creo que ya debería haber visto a un diente afilado. Ay, bueno. Encontraré un diente afilado para enseñarle mañana. Después de una buena noche de sueño. Lo siento. No sabía que alguien vivía aquí. Pero tal vez podamos ser amigos. ¡Es cierto! ¿Hablan diente afilado? Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! El misterioso más allá. ¿Es ahí donde fue Mordelon, Spike? Muy bien. Andando. ¡Un diente afilado! ¡Oye, por aquí! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Sacudido de tierra? ¡Vaya! ¡Muchos dientes afilados! ¡Oigan! ¡Huelen de prisa! ¡No podemos ser amigos si están huyendo! ¡Ay, no! ¡Pesuña Roja! ¡Tal vez nunca podré enseñar a Pesuña Roja a ser amigable! ¡Ah! ¡Spike! ¡¿Encontraste algo?! ¡Claro que encontró algo! ¡El desayuno! ¡No! ¡Miren! ¡Spike encontró pisadas! ¡Cordelón! ¡Hey! ¡Alguien de mi edad! ¡Esto estará mejor! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? Si somos amigos, podemos jugar a atrapar. Yo la arrojo y tú la atrapas. ¡Ay! ¡No importa! ¡Estás aprendiendo! ¡Mordemos nuestra comida! ¡No nuestros amigos! ¡Ay! ¡Oye! ¡Hey! ¡Espera! ¡Enseñar a los dientes afilados es muy difícil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué raro! Aquí hay muchas pisadas, pero aún no hemos visto ningún diente afilado. ¡Oh! ¡Eso no es raro! ¡Ser genial! Sí, estoy seguro que Mordelón está bien. ¡Ah! ¡No les veo cara de amigos! ¡Una montaña blanca! ¡Los diente afilado no me seguirán allá! Sé que yo no lo haría. ¡Uf! ¡Hace frío! ¡No! ¡No! ¡Qué raro, ¿no? Suena como a Mordelón. ¡Sí! ¡Vengan! ¡Ah! Tal vez tratar de enseñar a los diente afilado en el misterioso Masaya no fue buena idea. ¡Mordelón! ¡Ese parece pie pequeño! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Mordelón! ¿Dónde estás? Estoy... ¡Ah! ¡Aquí abajo! ¡Es decir, no sé dónde estoy! ¡Eh! ¡Spike! ¡¿Qué haces tú?! ¡Eh! ¡Spike! ¡Puedes encontrarme! ¡Recuerda, usa tu olfato como tus ojos y oídos! ¡Spike! ¡Lo hiciste! ¿Cómo bajaremos ahí, chicos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Spike! ¡No es momento para comer! ¡Tratamos de resolver... ¡Spike! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué haces, hombre! Estábamos muy preocupados por ti, Mordelón. ¡Mucho, mucho! Te buscamos donde podíamos verte, pero no podíamos verte. Así que mejor tuvimos que olerte. Tenías razón. Ustedes son mis amigos, no esos diente afilado a los que no les importo. Y no pude enseñarles nada. ¡Ah! ¡Escucha ese sonido antes! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Es solo moverse! ¡No! ¡Mucho, mucho! ¡Ah! ¿Qué hacemos ahora? Lo único seguro es que no podemos quedarnos aquí. ¡Todos solten! ¡Debemos bajar de esta montaña rápido! ¡Todos, deslícense! ¡Deslízate, Spike! ¡Deslízate! ¡Vivo a deslizarme! ¡Vivo a volar! No me deslizaré hasta abajo de esta montaña Debe haber una mejor forma de bajarme ¡Espérenme! ¡Córdenlo! ¡Cuidado! ¡Gracias, Petri! ¡Besado! ¡Ya tuve suficiente de esta aguadura para que me dure toda la vida! Bueno, al menos estamos todos vivos para disfrutar nuestras vidas, chicos ¡Sigamos moviéndonos! A menos que Mordelon pueda enseñar a Pezuña Roja y sus amigos algunos modales ¡Ay, no! No creo poder enseñarles a los de ente afilado a llevarse bien O tal vez ellos no están listos para que alguien les enseñe algo Da igual, creo que debemos ir a casa Te fuiste del gran regalo antes de que pudiéramos darte tu banquete, Mordelon Buscamos tus cosas favoritas porque es lo que te gusta ¡Guau! ¡Gracias a todos! Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante que brilla dentro de mí Lo decidí Pues me sentía solo Con diente afilado yo quise jugar Pero somos tus amigos Nosotros te queremos Feliz estoy de estar aquí otra vez Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante que brilla dentro de mí Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante que brilla dentro de mí Soy feliz ¿Alguien quiere un gusanito? ¡Ugh! ¡Ah! 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 ¿Huh? ¡Ew! ¿Buscando raíces de vallas, señor Trescuernos? ¿Quiere que le ayude a cavar? ¿Crees que esos pequeños brazos harían un mejor trabajo que mi cuerno? ¡Ja! ¡No lo creo! Mis brazos no son pequeños. ¡Ja! El señor Trescuernos dice que mis brazos son pequeños. Tal vez. Pero si me preguntas, las manos son más útiles que los cuernos. Ve esto. Los cuernos son buenos, pero no para todo. ¡Sí! ¡Mi turno! Parece que mi papá tiene razón. Tus pequeños brazos no son buenos para muchas cosas, ¿verdad? ¡Claro que lo son, Sarah! ¡Observa esto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Es una seguridad de tierra! Hoy presentamos la aventura de las aguas rápidas extraviadas. ¿Yo hice eso? No sé qué causó esa sacudida de tierra, pero tus pequeños brazos no podrían empezar una. ¡Mis brazos no son pequeños! Vengan, chicos. Asegurémonos que nadie esté herido. La sacudida de tierra no ser tan mala. Solo algunas rocas y árboles caerse. Me alegra que la sacudida de tierra no dañara a nadie. ¡Me alegra! ¡Me alegra! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Miren eso! El lugar de agua está lleno de... ¡nada! ¡Aquí no hay agua! ¡No, no, no! No es extraño que el estanque esté vacío. Las aguas rápidas se secaron también. Si me preguntan, creo que la sacudida de tierra hizo que el agua desapareciera. ¿Esto es lo que vamos a hacer? ¿Por qué sucedió eso? No podremos sobrevivir sin... Que el gran estanque se secara es malo para todos. Por favor, por favor, todos cálmense. Esto no es tan malo como el tiempo en que toda el agua se secó. Aún tenemos otras aguas además del gran estanque. Puede haber dificultades, pero hemos superado grandes retos. ¿Puedo decir algo, abuelo? Pues claro, pie pequeño. Todos son bienvenidos para hablar aquí. Primero la sacudida de tierra y luego el gran estanque se secó. ¿Y si la sacudida de tierra hizo que el agua desapareciera? ¿Qué es lo que se convierte en hacer? ¿Algo pasó? ¿Qué es lo que se convierte en hacer? ¿Qué es lo que se convierte en hacer? ¿Por qué? ¿Pero a qué se convierte en esta relación? El agua se ha ido. ¿Eso qué importa? ¿Por qué? Si la sacudida de tierra hizo desaparecer el agua, tal vez podamos hacer algo para recuperarla. O tal vez no. Algún día, pie pequeño, aprenderás la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes. Sí, sí, así es. ¡Tiene toda la razón! Tiene razón. Por supuesto, claro. Todos parecen estar de acuerdo con usted, señor Trescuernos. Bien. Por ahora, aprovecharemos la mayoría de agua que aún tenemos. Díganle a todos. No debemos desperdiciar el agua. Recuerden, es importante que todos trabajemos juntos. Aún creo que deberíamos hacer algo. ¿Como qué? Bueno, podríamos seguir por donde el agua rápida solía fluir y ver qué podemos hacer. ¿Qué les parece? Yo iré. Sí, sí, sí. Mir también. Yo iré. Con mis brazos que no son pequeños. El agua rápida tuvo que venir de algún lugar. Así que igual podríamos ver dónde es ese lugar. De acuerdo. Vámonos ya. Es muy extraño estar aquí sin el agua rápida. Lo es, lo... ¡Alguien! Alguien, ayúdeme. ¡Alguien! ¡Espera, Doki! ¡Aquí! ¡Sujétate! Tus brazos son muy cortos. A un lado. Yo lo haré. Ay, gracias, pie pequeño. Y gracias por intentarlo, Mordelón. Así que ahí es a donde se fue nuestra agua. Todas esas rocas y árboles bloquean el agua rápida. ¿Crees que la sacudida de tierra apiló todas esas rocas y árboles? Sí. Y necesitaremos despejarlas para que el agua rápida vuelva a fluir. ¡Eso es fácil! ¡Podemos hacerlas pedazos! No lo sé, Sera. Ni siquiera sabemos qué tan profunda es el agua. Bueno, yo soy una nadadora. Puedo ir bajo el agua y ver. Buena idea, Doki. Pero cuídate mucho. ¡Oigan! ¿Qué es esa cosa nadadora que no es Doki? ¡Ese es Cerún! ¡Cerún! ¿Diente afilado nadador de dientes filosos? No lo sé. Debemos advertirle a Doki. Estará acercándose. Doki, sal de ahí ahora. ¡Doki! ¡Doki, sal de ahí! ¡Doki, sal de ahí! ¡Doki! ¡Doki! ¡Conozco esa risa! ¡Es Mu! ¡Hola, mis amigos! ¡Nos asustaste, Mo! Lo siento. ¡Mo solo venía deprisa a decir hola! ¿Mo es el amigo que hicimos después de que el Gran Valle se hundió? Mo, ellos son Mordelón y Ruby. ¡Hola! ¡Hola, Mo! ¡Hola! ¿Qué tal? Cualquier amigo de pie pequeño es un amigo mío también. ¿Y cómo llegaste aquí desde la gran agua, Mo? Mo vio nueva agua de tierra y esperaba que lo llevara a sus amigos de tierra. Así que Mo se zambulló y luego te encontró. ¡Ay, cielos! El agua rápida debe haber llegado directo hasta la gran agua. Mucha, mucha agua. Hay mucha, mucha, mucha agua. Profundo, oscuro y peligroso es. Está miedo extraño, está bien. Y nos podemos ahí caer. ¡En esta agua! A mí me gusta nadar y al fondo llegar. Al fondo, muy profundo. Muchas cosas se ven por aquí. ¡Un diente afilado marino! ¡Hay dientes afilados marinos! Mucha, mucha, mucha agua. ¡Ay, mucha, 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 mucha agua! Ahí estuvimos tiempo atrás y a Mo quisimos saludar. Muy rápido el caos se va. ¡En estas aguas! ¡Mucha agua! Mo y mis amigos de tierra nos veremos ahí cuando quieran. Excepto que toda esta agua se supone que vaya al gran valle. Así es, en realidad lo es. Tienes razón, Doki. Estaba tan contento de ver a Mo que casi lo olvido. Si los amigos de Pie Pequeño necesitan agua, ¡Mo ayudará! ¿Ves esa gran pila de cosas? Está bloqueando el agua rápida. Sí, pero una vez que las destrocemos... ¡Ush! ...toda el agua correrá al gran valle. ¡Ush! A Mo no le agrada. Mo tiene razón. Si toda el agua corre a la vez, él quedará atrapado en el gran valle. Igual que los otros nadadores de la gran agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejemos un poco este lugar para que el agua fluya lentamente. Así Mo tendrá tiempo para regresar a la gran agua. Pie Pequeño es listo. ¿Tus pequeños brazos están listos para trabajar, Mordelón? ¡Sí! Lo están. ¡Volvamos! ¡Feliz Navidad! ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien! ¡Moveremos la última roca! ¡Spike! ¡Voy a necesitar ayuda! ¿No quieres mi ayuda? ¡Mordelón! ¡No estoy muy seguro de que este trabajo sea para ti! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Mis brazos son pequeños! ¡Muy bien! ¡Adelante, Mordelón! ¡Podemos hacer esto juntos! ¡Pie pequeño necesita a alguien fuerte, como yo! ¡Empuja! ¡Podemos hacerlo! ¡Mordelón! ¡Muy a ayudar! ¡También yo! ¿Por qué tardan tanto? ¡Mordelón está enredado en las plantas! ¡Muéstrame dónde está, Mordelón! ¡También yo iré! ¡Mordelón ya sal! ¡Mordelón, Mordelón, Mordelón, ¿está bien? Estaré bien. Solo estoy... empapado. Supongo que... no fui de mucha ayuda después de todo. No hables de esa forma. Quédate aquí y descansa. Te sentirás mejor. ¡Mordelón, Mordelón! ¡Funcionó! ¡Furción, mordelón! ¡El agua a detenerse! ¡Qué malo! ¡Y trabajamos tan duro! ¿Y? ¡Solo movamos más rocas! Creo que otras rocas caerán para reemplazar las rocas que caen. ¿Entonces de qué sirve? ¡No! ¡Mi amigo de tierra es listo! ¡Pensará algo! ¡Spike! ¡Esta no es hora de beber! ¡No! ¡Spike quiere que veamos algo! ¡Hay agua saliendo del tronco! ¿Y qué? ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Spike está diciendo que el agua que gotea del tronco viene del otro lado! ¡Ah! Así que podemos usar el tronco para que el agua salga lentamente. ¡No comprendo qué quieren! ¡El agua ya está goteando! Creo que hay una roca dentro del tronco que bloquea el agua. ¿Puedes alcanzarla, Ruby? La única forma en que sabré si puedo es si lo intento. ¡Oh! 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 ¡Tú puedes alcanzarla, Ruby! ¡Tus brazos son los más grandes y más largos! ¡Oye, Ruby! ¡Veo la roca que está bloqueando el tronco! ¡La veo también! ¡Pero mis brazos no son tan largos para alcanzarla! ¡Pero podrías alcanzarla desde aquí! ¡Tal vez podría alcanzarla si pudiera entrar ahí! ¡Pero ese hoyo es muy pequeño para que mi mano quepa! Bueno, ¿mi mano podría caber? ¡Ah! ¡Mejor nos vamos de aquí! ¡Este lugar no parece muy seguro! ¡Espera! Creo que puedo alcanzarla. ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Mardelon! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Funcionar! ¡Funcionar! ¡Woohoo! Y nunca hubiera funcionado sin ti, Mardelon. Después de todo, tus pequeños brazos sirven para algo. ¡Buen trabajo, Mardelon! ¡Buen trabajo, Mardelon! ¡Buen trabajo, Mardelon! ¡Buen trabajo, Mardelon! El agua se va. Moe debe irse. Tienes razón, Moe. También tenemos que irnos. Vamos a extrañarte. No estés triste, Pie Pequeño. Recuerda, nos divertimos mucho hoy. El recordar, el recordar, algo te puede ayudar. Como algún día de felicidad, tus pensamientos no se irán. Son buenos recuerdos, y el recordar es volver a vivir. Si algún día tú muy triste estás, bien te hará el recordar, el recordar. Hay que recordar. ¡Hasta luego, amigos de tierra! ¡Adiós, Mo! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Espero verte pronto! ¡Yo también! ¡Y recuerden! ¡Siempre seremos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, Mo! ¡Gustan conocerte! Mejor volvamos a casa también. ¡Caminen! ¡Ah, qué hermana! ¡Qué gracia! Esta noche es una noche de celebración. Las aguas rápidas regresaron, y tenemos que agradecérselo a estos jóvenes. Fue Mordelón quien en verdad ayudó Sin sus brazos nunca habríamos terminado el trabajo Los jóvenes han puesto un buen ejemplo Es una lección que todos debemos aprender Bueno, es como siempre digo Si quieres que las cosas mejoren Es mejor que las hagas Es mejor que las hagas